Puerto Rico Señoras y señores, estamos, llegó el día, estamos en la antesala de los Latin American Music Awards Estamos esperando los primeros artistas, son 7 nominaciones que dice aquí mi producción Que son perfectos, buscando siempre la información Me dicen que tienen 7 nominaciones, hay que esperar quienes son los que llegan Son artistas, es la banda, es una banda, son de Puerto Rico Y están llegando en esta, wow, en exclusiva está llegando esta limosina espectacular Blanca, maravillosa en Puerto Rico, llegó el día, llegó el gran día El escenario está servido para los Latin American Music Awards Y está bajando, están llegando, señoras y señores, mira, sí, tienen porte de banda Y aquí están llegando, mire para allá, qué maravilloso Esta es la alfombra roja, llegan las chicas, me imagino que son las coristas de esta banda Y aquí me imagino, wow, saludando al público, mire para allá, tomándose fotos Aquí está la banda, señoras y señores, cómo te sientes de estas 7 nominaciones de su banda No tengo nominaciones ¿No tienes nominaciones? No, no, no Bueno, es que aquí me dice producción, producción, por favor, no me digan esto Si usted me dice aquí de producción, me dice que la número 1 es la banda que está llegando Usted es Mr. Fuente y su banda, ¿no? No, no, la misma, no, 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 esa es Alex Sala, Alex Sala Fuente Huevito Sin Sal, ustedes no son las personas que han llegado aquí a La Antesada Son 7 nominaciones, me dice mi producción, ¿no? Realmente es que yo conocí al Band Boy de Romeo y nos invitaron y yo vine para acá, tú sabes, para... Bueno, vamos a seguir caminando, hay un público gigantesco que lo está esperando allá es que en producción me acaba de decir que ustedes eran la banda la misma la misma la misma y entonces me dice tú tú no eres en la banda la misma este no yo no canta no usted no 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 canta usted toca güiro ok pregunto yo este entonces que hacen ustedes como te digo yo soy amigo del bamboy de romeo santo entonces pues nos dio unas taquillas y hay unas taquillas para arriba para el final arriba estos son los de puerto rico gana si el animador tú me conoces usted no tiene nada que ver con alexandra no 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 muchacho este este es el muchacho de puerto rio tú eres el que regala plantas que regalo plantas guárdame guárdame una platita porque entonces ustedes no son lo que estamos buscando hay un público gigantesco ahí esperando el antesala del latinoamerican music award las chicas tan preciosas pero no cantan aquí no hacen nada que el señor fuente de que el señor fuente de que el fuente de la misma nosotros somos puerto rico gana y venimos a pasar la 10 por el gancho puerto rico latinamerican music award las 7 pero llegamos nosotros pedi vamos a bailar viene vamos a bailar que estamos activos vamos arriba vamos a bailar pedi cabezudo el cabezudo quiere bailar ahí viene el pepe ahí viene el pepe el hijo el jefe el hijo el jefe llego ivana 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 el moncho el moncho llegó el moncho este farín de cabo rojo que tiene swing como es tiene swing como es tatín tatín llegó tatín llegó tatín llegó tatín llegó tatín llegó tatín argentina el jefe el jefe que venga jay si venga jay si venga jay si nominado nominado como es nominado nominado al peor que bailar señoras y señores de puerto rico gana vamos a pasarla súper bien hoy estamos en vivo mis amigos mira el público ahí activado vamos a comenzar rápidamente señores y señores hoy un programazo luego de nosotros vienen los latinoamerican music y esta hora de 6 a 7 la vamos a pasar espectacular viene por ahí el sábelo todo viene por ahí el muro secreto y ahora comenzamos con el canta si puede por 200 dólares guriel estamos listos con el canto si puede que cante si puede estamos red y ahí está canta si pueden gracias a nuestra buena gente del núcleo university oye me estudiar con hijos es posible hacer una maestría mientras trabajas es posible lograr una preparación de excelencia cuando casi no tienes tiempo disponible adivina que es posible estudiando online en la universidad líder núcleo university división online contamos con las más altas acreditaciones profesores profesionales en la materia y una plataforma de estudio y user friendly puedes orientarte ya en online punto edu así me invito online punto edu que con un clic todo es posible nook online division yo tengo aquí a louis louis cómo está todo bien de dónde viene vaya al micrófono ahí louis de ponce de ponce y con quien anda hoy muy bien usted ha cantado alguna vez en ponce no y en su casa ha cantado tampoco esto promete esto promete y entonces tengo por aquí la segunda participante al micrófono su nombre milva milva de dónde viene milva de tu abajo de tu abajo y cuénteme con quién anda hoy solita solita con dios y usted es muy bien ha cantado alguna vez canta por ahí la actividad en su casa que le gusta cantar salsa merengue bachata reggaeton música cristiana en inglés metálica merengue bachata no pues aquí tenemos la música romántica muy bien perfecto y entonces aquí tenemos josé al micrófono cómo está bien bienvenido de que por uno visitado se quiere por el cordillo con y de ponce bueno chicas y chicos yo tengo 200 dólares el primero que haga tres canciones se lleva los 200 dólares comenzamos ya hoy he vuelto a encontrarla después de tanto tiempo fue difícil hallarla y ahora me arrepiento punto punto muy bien ok primer punto son profesionales vámonos próximo nos fuimos en mi viejo San Juan cuando no se posee en mis noches de infancia y en mi vida la ilusión fue mi vida punto punto muy bien muy bien canta muy bien se la sabía bueno preparado si se la sabe levante la mano Luis de Ponce no te quedes atrás no fui yo maestro mi amiga la cantante ahora eh esta canción me encanta quisiera decir hablarte quisiera cuando te amo y amasarte como antes quisiera sentir tu cuerpo volver a tocar tus manos volver a tocar tus manos te embretirías te embretirías te embretirías te embretirías quisiera verte y bailando elito atreverte desarte del closet destápate quítate deja de taparte que nadie va levántate ponte hyper préndete sacale Se llevó los 200 dólares Felicidades mi amiga Gracias a Nusko University Y mira quién está ahí Nos vamos con el carrito de compras De nuestra buena gente de Selecto Hay una señora preciosa esperando ganarse Ese carrito que se lo va a llevar hoy Gracias a Selecto Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios Para mí un placer ¿De dónde viene? De Ponce Mira Ana, un placer para mí Qué bueno que te trajeron para acá Eso es, muy bien Ana Tengo el carrito de compras para ti Dale para adelante y para atrás Ana Si tú colocas este carrito Aquí, mira Ni para allá ni para acá Te vas a llevar la compra de Selecto Oye, escúchame bien Selectos y Clorox Limpieza que te llena de satisfacción total Con los productos que puedes contar Hoy destacamos a Mistolín Con irresistibles fragancias De alegra tu día Fragancias de larga duración Con el poder de Clorox Tu alea de en tu hogar Y hecho en Puerto Rico Selectos, más artículos Al mejor precio 100% de aquí 100% Boricua Ana Quiero que te lleve ¿Ah? Yo necesito, necesito la compra Dale ¿Con quién usted vive, Ana? Yo sola Solita Mire, Ana ¿Y con quién la trajo para acá, me dijo? Ven Ahí que está Está bien ¿Y usted misma hace compra? La nevera ahora no está llena No, está vacía ¿Está vacía? Tuve que botar todo, mi hijo Porque con los pagones que hubo ¿Se dañó la compra con los pagones? Que tuvo que botar la compra Tuve que botar todo Que tuvo que botar toda la compra La nevera está limpiecita Tres botellitas de agua lo que tiene Tres botellitas de agua Ana Yo no me río Porque no A mí no me da gracia eso A mí no me da gracia corazón Pero ¿Qué voy a hacer? Que usted me diga que hay tres botellitas de agua Tres botellitas de agua Al contrario de reírme No me da gracia Tres botellitas de agua nada más Lo que me duele es el corazón Que estando en Puerto Rico Estas cosas pasen No No me da No me da Tengo tres botellitas de agua Y dos huevitos Tres botellitas de agua Y dos huevitos ¿Tú un qué? Dos huevitos Dos huevitos Ok Ana Yo lo necesito Por lo más Sí Yo lo estoy viendo en tus ojos Que lo necesitas Lo necesito Sí Sí Mira No sé si el gobierno puede ayudar No me importa el gobierno Pero yo sí Te voy a dar dos carritos de compra ¿Está bien? Gracias Gracias Guau Yo te bendiga mi amor Gracias Yo te fanática Que a ti yo no me pierdo uno No me pierdo uno Dos carritos de compra para ti mami Yo te bendiga Dame una pausa Vengo ya a este Puerto Rico gana Se fueron dos carritos de compra de selecto Y mucho más Este Puerto Rico gana Se fueron Y ganas